El Sol es una estrella del sistema solar compuesta por hidrógeno y helio y situada en medio del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra. Está orbitado por 8 planetas, más otros 5 planetas enanos, miles de asteroides y unos 3 billones de cometas y cuerpos helados. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y también el de menor tamaño. Se le conoce desde la antigüedad debido a que su observación no requiere del uso de telescopios. Su superficie es sólida y está cubierta de cráteres. Venus es el planeta del sistema solar más parecido a la Tierra por su similitud en tamaño y densidad. Pese a ello, Venus tiene características que imposibilitarían la vida, ya que es el planeta más caliente del sistema solar debido a la composición química de su atmósfera, su densidad y a un intenso efecto invernadero. La Tierra es nuestro planeta natal y es el tercer planeta más alejado del Sol. La Tierra es especial, ya que el agua cubre el 70% de su superficie y el aire está compuesto principalmente por nitrógeno, en su mayor parte, pero tiene una buena cantidad de oxígeno, que es lo que nos permite respirar. Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y es el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. También recibe el nombre de planeta rojo y esto se debe a la gran cantidad de óxido de hierro que tiene su superficie. Pese a lo que pudiera parecer por su rojo color, Marte no es un planeta cálido, muy al contrario, en la actualidad se trata de un planeta seco, rocoso, inhóspito y frío, algo que no exime al planeta de haber albergado unas condiciones pasadas en las que la vida hubiera sido posible. Así se cree que en el pasado Marte fue un mundo más cálido cubierto de agua. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía al Sol. Este planeta también tiene varios anillos, pero a diferencia de los famosos anillos de Saturno, los anillos de Júpiter son muy tenues y están conformados por polvo y no por hielo. Cuenta con 79 lunas, entre las cuales destacan Europa, Ganímedes, Io y Calisto. Saturno es el sexto planeta del sistema solar, al igual que Júpiter se compone mayormente de helio e hidrógeno. Los anillos, según los científicos, estarían formados de hielo y roca y procederían de satélites naturales, cometas y asteroides que se desintegraron debido a la poderosa gravedad del planeta. Urano es el séptimo planeta en distancia al Sol. Le llaman el gigante de hielo o el más frío, porque están compuestos en su mayoría por agua, metano y amoníaco congelados. Precisamente es el metano el que le da el color azul a Urano. Neptuno es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del sistema solar. Al igual que sucede en Urano, la atmósfera de Neptuno se compone principalmente de hidrógeno molecular, helioatómico y metano. Aunque algunas pequeñas diferencias en su composición, como una mayor cantidad de este último gas, hace que los dos planetas se vean de colores azules diferentes. Neptuno es también el mundo más ventoso de nuestro sistema solar. Plutón durante décadas fue considerado el noveno y más lejano planeta del sistema solar, pero en el 2006 dejó de ser considerado un planeta debido a su tamaño e inauguró una nueva categoría de cuerpos celestes llamados los planetas enanos. Eris, con un tamaño muy similar al de la luna de la Tierra, se trata del segundo planeta enano más grande de todos los conocidos. De hecho, el tamaño de Eris parecía ser más grande que el propio Plutón, y esto fue el desencadenante del debate, que llevó a este último a dejar de ser considerado un planeta. Makemake fue descubierto en el año 2005, ligeramente más pequeño que Plutón, solo por detrás de este, y es el tercer planeta enano más grande del sistema solar. Los científicos saben muy poco sobre la estructura de Makemake, pero por su gran distancia al sol, se trata de un mundo extremadamente frío. Aumea es nombrado en honor a la diosa hawaiana de la fertilidad, y es el cuarto planeta enano del sistema solar, respecto a su distancia del sol, y tiene un tamaño bastante similar a Plutón, aunque es un poco más pequeño. Fue descubierto en el año 2003. Una de las características más peculiares de Aumea es que se trata de uno de los cuerpos del sistema solar que más rápido gira. Esto provoca que un día en Aumea sea solo de 4 horas terrestres. Ceres se trata de uno de los 5 planetas enanos del sistema solar, y situado en el cinturón de asteroides. Es el planeta enano el que más cerca se encuentra del sol, por lo que también cuenta con el honor de ser el primer planeta enano visitado por una nave espacial. Además, resulta ser tan especial porque tiene agua, por lo que se sitúa como uno de los grandes candidatos del sistema solar en los que los científicos planean buscar signos de vida en el futuro. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Sin atmósfera que la proteja, la Luna está expuesta a todo tipo de impactos. Multitud de meteoritos han chocado contra su superficie a lo largo del tiempo. Por ello, miles de cráteres, planicies, mares y montañas conforman su orografía. Desde la Tierra podemos ver a la Luna de color blanco, amarillo o rojizo. Sin embargo, la superficie del satélite es gris o marrón. Así, la imagen que tenemos desde nuestro planeta no coincide exactamente con el verdadero color del cuerpo celeste. Pese a ser el segundo objeto más brillante de nuestro cielo, después del Sol, el suelo de la Luna es en realidad tan oscuro como el carbón. Calisto es el satélite de Júpiter y es la segunda en cuanto al tamaño de las lunas de este planeta, porque la más grande es Ganímedes. Este satélite tiene aproximadamente 40% de hielo y 60% de roca o hierro. Europa es un satélite de Júpiter y llama la atención de los científicos por ser una potencial candidata para la vida. Tiene una atmósfera tenue, compuesta de oxígeno, probablemente generada por la luz solar y partículas cargadas que chocan contra la superficie de la Luna y producen vapor de agua. En conjunto, Europa es un mundo congelado, ya que supera por más de 5 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Ganímedes es la mayor luna de Júpiter y también del sistema solar. Este satélite joviano contiene más agua que todos los océanos de la Tierra, sin embargo, la temperatura en él son tan frías que el agua en la superficie se congela. Io es la luna más cercana a Júpiter y es conocida por tener muchos volcanes. Con sus 3.600 kilómetros de diámetro cubierto de 400 volcanes, se le considera el objeto más activo geológicamente del sistema solar. Varios de estos volcanes producen nubes de azufre y dióxido de azufre que se elevan hasta los 500 kilómetros. Titán es el mayor de los satélites de Saturno, con su atmósfera y con muchos procesos meteorológicos que lo asemejan a la Tierra, ya que tiene dunas, ríos, lagos, mares, probablemente de metano líquido y etano y está dominado por patrones climáticos estacionales, como en la Tierra. Titán es el mayor satélite de Neptuno y tiene una característica que lo hace especial. Es el único satélite grande que gira en dirección contraria a la rotación de su planeta. Su superficie tiene pocos cráteres pero abundantes grietas. También presenta llanuras heladas y accidentes geográficos semejantes a volcanes. Un cometa es un cuerpo celeste constituido por polvo, rocas y partículas de hielo que orbita alrededor del Sol, siguiendo diferentes trayectorias elípticas. Los asteroides son objetos rocosos más grandes que los meteoroides y se encuentran entre la órbita de Marte-Júpiter y en el cinturón de Kuiper, casi a las afueras del sistema solar. Sin embargo, se pueden encontrar otros vagando libremente en el espacio. Los meteoroides son rocas desprendidas del choque entre asteroides y que se pueden encontrar vagando libremente en el espacio y que es muy diferente a un meteoro, que es cuando el mismo meteoroide entra a la atmósfera de la Tierra. Este luego arde y se evapora convirtiéndose en una masa iluminada, llamándose entonces meteoro, o comúnmente la conocemos como estrella fugaz. Los meteoritos son las obras de un meteoroide que cae en la superficie de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!